¿Sabías que con la nueva actualización de Geometry Dash ha salido el nuevo modo plataforma? Y por la comunidad ya ha hecho un demon que se ha hecho muy conocido. Este es un medium demon y consiste en un plataforma lineal con una duración bastante cuestionable y pues como en este modo solo sale el tiempo, ha salido gente que se ha hecho un nivel en menos de un minuto. Por aquí tengo su idea.